...de Fernando Hierro para que dispare desde una zona céntrica. Michel parece que no va a tirar, así que se queda todo reducido a Prosineski, Martín Vázquez. Una posible jugada en la que podría entrar Hierro que está bien colocado. Otrarreño juega bien cerca. Yo lo daría a Hierro desde aquí. Yo creo que va a tirar Prosineski. Disparo directo, ¡gol de Prosineski! ¡Golazo del croata, la alegría de Robert Prosineski! Pues quizás no lo daría a Hierro. ¡Qué golazo de Robert Prosineski! Entró limpio, limpio, limpio. El golazo de Robert Prosineski que coloca al Real Madrid con 0-1 en el marcador. Y lo vamos a ver muy bien desde aquí. La pelota a la escuadra. Perfecta de velocidad y de colocación. Robert Prosineski ni siquiera ve venir el...